¡Atención! quedándose de esta forma en los últimos lugares el caballo Apolo igualmente el ejemplar Gran Poseidón mientras que la última colocación es para Golvaya del primer y último lugar hay solamente 11 cuerpos así pasan los primeros 400 metros King Chan termina la carrera Atac Vukonsky por la parte central con Mayoral también Atrashen está cerca luego trata de colarse por la parte central de la cancha el caballo Mayoral y también viene a la pelea por el lado interior el ejemplar Gran Rafael dominando la situación Vukonsky insiste King Chan por la parte interior Vukonsky literalmente sobre King Chan cuando viene ya a girar la última curva domina la situación Vukonsky cuando gira la última curva ingresa ya a la recta final se desiste por el lado interior King Chan insiste Vukonsky por la parte central está dominando el clásico el caballo Vukonsky mientras tanto Atrashen insiste ahora por el lado exterior de la pista también American River trata de aproximarse Vukonsky dominando el clásico Paz del año 18 el primero de la triple corona Vukonsky se crece en la delantera y a este a este no solo no puede perder Vukonsky a no Vukonsky para el segundo llega Atrashen tercero llega King Chan luego propietarios entrenador jinete invitados especiales celebrando esta victoria muy merecida para el caballo Vukonsky el número 8 en la quinta válida para el juego de 5 y 6 gran mérito para el jinete Jorge Urdaneta y también para su agente Moisés Cartagena gran amigo gran trabajador Moisés Cartagena uno de los jóvenes agentes promesa aquí en la rinconada quien trabaja con Jorge Urdaneta por dentro tratando de contener al ejemplar vemos a Jorge Gerardo Bracho con el ejemplar Atrashen que luego vino para el segundo lugar allí están ocurren los primeros metros continuando dominando King Chan a su lado por la mano derecha va Vukonsky con Jorge Urdaneta y por fuera América Robert Capriles allí va a transcurrir casi la mitad de la carrera ahora pasa por breves instantes Vukonsky a dominar la misma por dentro King Chan se resiste por fuera American River trata de defender entraron en la recta al final ya ha perdido el látigo Jorge Urdaneta y continúa dominando estimulando con la mano limpia al ejemplar Vukonsky gran carrera para Vukonsky ahí le da con la mano izquierda el caballo respondió a ese pequeño estímulo de Jorge Urdaneta caballo de casi 500 kilos esa manito de Jorge Urdaneta por mucha fuerza poco o nada debe haber hecho ahí está saludándose como Jorge fue el de Jorge Urdaneta y de Jorge Urdaneta y de Jorge Urdaneta Gracias.